y qué tal saludos a todos vamos a intentar en esta ocasión la etapa 79 elite aquí nos recomienda que usemos a hijo de la luz cabellera de la rosa prima donna príncipe de no sé qué es que no le no le entiendo y a estafador este creo no estoy seguro pero es un curador entonces vamos a meter a escudero del mar en su lugar a ver cómo nos va entonces vamos al juego ya se me olvidaron los héroes que decía que era estafador cabellera de la rosa hijo de la luz pues ya los tengo a nivel 60 a ver si eso es una una ayuda supongo que sí y 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 entonces esto no es todo tan difícil y 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 bueno vamos a la última parte y 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 no ya no y vamos a reintentar algo no salió bien no salió bien y 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 ok vamos a llegar con todos los héroes activados y y y vamos a utilizar primero el de hijo de la luz para atontarlos y después bajarles con los demás poderes y 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